Se me cierra el mundo, vamos al placer, se dice Cada vez que te lo hagas conmigo Y tomas y más ganas de leerte Que me abro el terrible vacío, y me agorro el temor de perderte He tratado de querer a otra, querido borra de mi mente Pero siempre que quiero lograrlo, se me cierra el mundo con tus sueños No me dejes caer en el mundo Te aseguro que no ha de encontrar, que en día ven la vida así tan profundo Mis amigos son parte de usted Ánimo parejo Porque a mí esto no te haya sufrido Y aconsejante debo olvidarte, que me ha sido mal el haberte querido Si no quieres, no me hagas sufrir No me dejes perder en el mundo Te aseguro que no ha de encontrar, que en día ven la vida así tan profundo Te aseguro que no ha de encontrar, que en día ven la vida así tan profundo Y aconsejante debo olvidarte, que en día ven la vida así tan profundo